Y hoy que tal, bienvenidos un día más al canal, que tal, como se encuentran gente, yo estoy muy bien y espero que estén bastante bien igualmente ahí en casa Y pues ya estamos aquí gente, miren, chequen nada más el lobby del Free Fire Max, para mí, esto es la actualización del Free Fire, del Free Fire normal a Free Fire Max Pues aquí ya lo tenemos, chequen nada más esos gráficos, para mí me gusta, me encanta demasiado, miren esos gráficos, cool, cool Y ya puedes girar todo el lobby, ya puse mi pared aquí favorita, la mejor pared para mí es este, están las armas, mis armas, una de las que más uso son estas dos El AK Dragón, el AK Unicornio y la MP40 Azul, como les parece esta nueva actualización del Free Fire así normal y el Free Fire Max que ya se lanzó después de un mes de espera Y pues ya estamos aquí y chequen nada más la comparación, Free Fire Max, Free Fire normal, Free Fire Max, Free Fire normal Para mí, me quedo con el Free Fire Max, aunque sí también voy a estar jugando en el Free Fire normal, claro que sí, claro que sí Pero quizás ya voy a hacer más videos aquí con el Free Fire Max, porque está chulo ¿Y a ti qué tal te parece la nueva actualización? Vamos a ver, voy a estar checando lo que cambió Bueno, aquí ya lo hemos visto, este es para poner el rango en que estás, ya por fin llegué a Heroico en Duelo de Escuadra Y en clasificatoria normal me faltan, faltan unos puntos para llegar, bueno estoy en Diamante 2 y pues queda un mes para que se acabe la temporada nuevamente Pero yo le voy a echar ganas, yo creo que sí llegaría a Heroico esta vez Le cambian las motos, ponen los autos que tú quieras Ahí está, ahí está, eso no lo descargado, está descargando los paquetes todavía Chequen nada más, pero me gusta esta moto El que tiene, esta, me gusta esta moto Aquí ponemos nuestras armas, equipar nuestras armas aquí Esta parte, ponemos la MP40, ponemos la escopeta Yo pongo esta Aquí están todas las armas, las de skin para que luzcas tus armas Y más si ya tienes a nivel 7 tu AK dragón, tu MP40 Tu SCAR, tu escopeta Ponlo aquí para que lo luzcas, ¿qué tal? Aquí en sensibilidad, pues esto es normal A ver qué cambios hay aquí con el Free Fire Max Pero en el Free Fire normal igual está similar No cambió nada En controles no se cambió nada Aquí en tomar automáticamente Aquí es normal igual Aquí los tengo los gráficos en ultra Por eso se ve así Los alta resolución, sombra, encendido En sonido, volvió la música antigua Chequen Uy, qué bonita se escucha eso Pero lo bajo porque no voy a decir que tenga copyright Y me tumen el video, así que menos lo quita Y aquí en FF Max todo está encendido No sé, no lo he checado Es la primera vez que estoy entrando, te lo juro Está de todo encendido esto Y pues me imagino que es parte del juego, ¿ok? Ahora vamos aquí en tienda Vamos a ver qué hay de nuevo Armas, esto es la de la incubadora Ruleta de la suerte Ni modo, gente, creo que no va a haber pase en descuento esta vez No creo que vaya a haber Porque ya aquí debería de parecer Pero tal parece que no va a salir esta vez Y aquí podemos ver todos los premios que trae esta ruleta de la suerte Y tal parece que no trae lo que es el pase Elite en descuento Esperemos unos días al final Porque así pasó en una ecuación Salió al final del día Faltando un día salió el pase Elite en descuento Así que no se desesperen Tranquilos, no gasten sus 600 diamantes todavía Ya si no sale, gastenlo Así no queda de otra Vamos a ver qué suerte tenemos por aquí No, 75% Pero no voy a comprar nada Porque no me gusta ninguno Ok, actualizamos No hay nada Esto ya lo tengo Esto no lo quiero Esto tampoco Esto no lo voy a comprar Nada Y pues eso es lo nuevo Vamos a seguir viendo en tienda A ver qué actualizaron por aquí Nuevo En Royal Este pues Hay que girar Diamantes Gastar diamantes Quedarse pobre Jeje Y pues aquí Veo que no hay ningún cambio No se ha descargado Todos los paquetes Se están descargando todavía Parece que sigue todo igual No ha cambiado casi nada Yo lo veo igualito Aquí tampoco Oh, qué es el gatlinga Alas victoriosas Skin de escopeta Oh, este sí está bueno Este sí está bueno Para que se viene Este el skin de esta escopeta Porque para mí Este es un escopeta Igualmente Y pues claro que sí lo es Y está bastante bueno Esta arma Porque es rápida Cuando disparas Aquí casi no hay nada No hay cambios Todo sigue igual Aquí en mascotas Vamos a ver si hay nuevas mascotas Tampoco hay Estos son todos los personajes Que yo tengo A ver Parece que sí hay nuevas personas Este no ha salido todavía Pero este es un nuevo personaje Sí, es un nuevo personaje Este y este Estos son los nuevos No sabemos cuándo va a salir Esperemos cuándo lo lance Garena O hay que esperar unos Unos cuantos días O no sabemos Ya saben que Garena Saca así Pam Quiero dinero Y lo saca Y pues ahí está El basquetbolista Este es lo que aparece Cuando uno inicia sesión Aquí en Free Fire Max Es un basquetbolista Inventario Pues aquí No cambio nada Igualmente Sí, igual K de botín Paquete Todos los skins Que tengo Tengo bastantes skins No he abierto Me gusta coleccionarlos Aquí los tengo Aquí, aquí, aquí Miren nada más Todo lo que tengo aquí Si quieren un video Que yo haga Abriendo todas las Skins que yo tengo Dejen los comentarios Allí abajo Lo checamos Lo checamos Lo abrimos Todo, todo Aquí, armas evolutivas Tampoco hay cambios Por aquí Solo tengo esta Lo único que no saqué Es la Scar Y la XM8 Estos dos No me los saqué Se me acabaron los diamantes Y no me salió Y aquí, por aquí Hay cosas nuevas Por aquí Miren, recarga Esto no ha cambiado Ofertas especiales Aquí en membresía Aquí ya me compré Una tarjeta semanal Y tal parece que Había antes de 150 No sé si esto ya va a ser Este Permanente Estos dos Bueno, este El de semanal Sí Sí, ya estaba Pero este mensual Que cuesta ahora 259 pesos Ya Cambió Antes estaba En 150 Que eran 1900 diamantes Pero ahora No sé No entiendo muy bien De qué trata esto Ver privilegios Aquí yo ya Me registré Ya por eso Tengo 1118 diamantes Ya me dieron 100 diamantes Por registrarme Y 50 diamantes De la semana Aquí está Ver todos Aquí es donde Me van a ir dando 50 diamantes Y se cambió Igualmente No eran 50 diamantes Al día Cuando te compras Una tarjeta semanal Yo lo compré Dos veces Era 60 diamantes Pero ahora Lo bajaron A 50 Garena Nos quiere Robar más billete Vamos aquí En la Lucky Royale Vamos a ver Que tenemos De nuevo A ver Hay nueva Lucky Royale De oro Este para mí No me gusta No me gusta La skin que salió Está bastante Feito Bueno A mi gusto No perdemos nada Con tenerlo Igualmente Todos los premios Y el principal Es este Para mí No me gusta No me ha salido Esta arma La Spaz 12 Navegadora cósmica No me sale Para nada En esto Mira nada más Que me dan Vamos a girar Por última vez A ver Que tal sale A ver Mira Vamos Sal por favor Nada Nada Por 7 días Nada más No lo quiero Por 7 días Este skin Tampoco Este skin De mujer Tampoco Me sale Pero el de hombre Si me salió Felicitaciones Fui trolleado Chale Yo pensé Que ya me había salido La skin Que mentira Que mentira Vamos a girar Una última vez A ver Si me dan suerte Ustedes A ver Vamos Nada Bueno Aquí en incubadora No ha salido Nada nuevo Igualmente Pues sigue Estas armas Que no me he gastado Ni un solo diamante Por estos eventos Por estas armas No me gusta gastar Porque si Aquí Echarte tus 15 mil 20 mil 30 mil diamantes Aquí en Ojo relámpago Aquí tampoco Me he gastado diamantes Ya porque ya me estafaron Dos veces No Tres veces Me estafaron tres veces Y pues Me gusta ahorrar Mis diamantes Chicos Porque Pues me cuesta Conseguir para recargar Aquí Intercambio Recarga de camioneta Que está bastante Floreado No me gusta Y aquí Intercambio de tokens Creo que hay que juntar Estos tokens No sé en donde No No he entrado a jugar todavía Es la primera vez Para grabar este video Ya hay pase elite Ya pueden preordenar El pase elite Esta noche Hipnotizante Se llama ahora Para mi No está tan bueno Pero Hay que tenerlo Hay que tenerlo Para colección Nueva versión Nueva versión Supongo que es Esta Que ya tenemos La actualización Ahora estamos aquí En entrenamiento Para ver si hay Nuevas armas Vamos a ver Rápidamente Aquí hay nueva AWM Rifle de tratamiento Aquí ya lo tengo Equipado A ver Creo que es para Curar a tu amigo Cuando está lejos Ya vas a poder curarlo Pam pam Uy Ay ay 385 Vamos a ver Cuanto baja Esta en la cabeza Baja más Esta arma Esta es para que Cures a tu amigo Cuando está lejos Cuando está escapando De la zona Tú te quedas A salvo En la zona Y pues ya vas a poder Darle disparando A tu compa Para que llegue A zona segura Pues está bastante bien Esta arma A ver Vamos a ver Otra arma Por aquí No hay nada nuevo Parece que eso Es lo único Que hay de nuevo No he configurado Este El Free Fire Max Suave Gente Pues bueno gente Esta es la actualización Que tal les parece A ustedes Que tal les parece Free Fire Max Si lo pueden correr En sus teléfonos Así que nos vemos En un próximo video Deja tu like Y suscríbete al canal Si eres nuevo por aquí Voy a traer una partida Con este Nuevo Free Fire Max Sale Así que Dale dale Nos vemos Bye bye Chihuahua Son son Chihuahua Chihuahua